Pedrito, ¿ya estás? Pedrito, feliz cumpleaños de parte mía, de mi familia y acá estos maricones cabrones. Acá está el chino, acá está el chino. Hola Pedrito, ¿cómo estás mi hermano? No le creas, este huevo es bien mentiroso. Arriba la quinta, acuérdate. Acá está Fernando Avila. Hola Pedro, ¿qué tal? Yo tengo la lista de quinto año, las originales. Feliz cumpleaños, ya entramos a base 7 seguramente. Ahí nos vemos. Lucho Casimeni, envíale un saludo a Pedro Cagallero. Pedrito, feliz cumpleaños y un fuerte abrazo. Cuando vienes por el Lomito, ya. Hola compadre, ¿cómo estás? Cuando nos encontramos acá, estamos muy contentos. Saludos. Coco Seminario, envíale saludos a Pedro Cagallero. Hola caballero. A tu maestro. ¿Cómo estás maestro? ¿Qué es su día? ¿Cuándo viene para acá? Nos vemos. Ok. Richi, un saludo a Pedro Cagallero. Pedrito, un abrazo. Disculpe, te vaya bien. Ya no, vete más. ¿Dónde vive el padre? Te estamos esperando. Te esperamos. Ahí está bonito Argumedo. Para alguno que vaya, Pedro Cagallero. Pedro Cagallero, que la pasas correctamente bien. Es el correcto de todos los motos. Si puedes, te tomas un trabajo en mi nombre. Ya te saludo con cariño y amor. Y todos los motos, los demás, Julio Argumedo. El señor Cachetio. Pedrito, que estés pasando un bonito día con toda la familia. Y un favor, si lo ubicas a la Lala, dile que la estés extrañando. Que no llaman, no lo veo por Skype, ¿verdad? No te olvides. Un abrazo. Oye, saludos. Que pases un lindo día acompañado de tu mejor gente. No de estos de acá, porque no te vas a servir mucho. Y un fuerte abrazo. Que la pases bien. Muchas felicidades. Bien, 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 saludos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, chicos.